Hola, buenos días, bienvenidos a la tercera edición del destacado del día del Festival de Cine en Zaragoza. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Soria, directora del documental Los cielos españoles, a Paco Ruiz, director del cortometraje Tres veces, a Gonzalo Visedo, director de Vivir en Paz, y a Álvaro Cormona, director del cortometraje El tratamiento. Hola Isabel, empezaremos contigo, siempre parece. Hola, bienvenidos a todos. Hola Isabela, hola compañeros. ¿Has tenido mucha dificultad en lograr la financiación para realizar este documental? Bueno, más que dificultad es mucho trabajo. Las fuentes de financiación están y lo que tienes que mirar es medir un poco todas las fuerzas y tener un proyecto lo suficientemente redondo y lo suficientemente cuadrado económicamente como para, poco a poco, ir vertebrando tu documental. En este caso es un documental, no es un cortometraje, que los documentales pues hoy por hoy tienen una salida un poquito mejor, digámoslo así, bajo el punto de vista comercial. Y Máximen nuestro, que tuvimos la suerte, que las cosas como son, de que Televisión Española y Aragón Televisión entraran en la producción del mismo. Ahora mismo estás preparando algún otro proyecto, ¿tienes algo en mente? Sí, estamos junto con José Manuel Herreraiz, que además es el codirector del documental de Los cielos españoles y con este otro que se titula Los muros vacíos, estamos también en un proyecto, en un capítulo sobre una historia de expolio, que es el arranque de pinturas murales medievales de distintos lugares de España, por qué sucedió, por qué se vendieron, a dónde se llevaron y eso que ha supuesto ahora de merma en el patrimonio de numerosas poblaciones. Y entonces, bueno, pues son proyectos que nos cuesta mucho tiempo desarrollarlos, en este caso llevamos más de un año, estamos todavía en una fase de producción ya bastante avanzada y esperamos poder presentarlo el año que viene, hacia el verano del año que viene. Pues muchas gracias por atendernos en esta sección. Muchas gracias a vosotros, mucha suerte a todos en vuestros proyectos. Me voy a dirigir ahora a la sección de directores de cortometrajes, ¿de acuerdo? Os voy a plantear la primera pregunta y me vais respondiendo a la hora, nos doy paso. ¿Qué opináis del papel de los festivales de cine para la difusión de vuestro trabajo, en concreto de este, del Festival de Cine de Zaragoza? Si os parece, empieza Paco, por ejemplo. ¿Me responde? Sí, aquí estoy. Hola, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues, a ver, es fundamental, para mí es la primera herramienta. Tres veces es mi primer cortometraje, con lo cual para mí todo es una experiencia bastante nueva, pero sí que tenía en mente cuando ya desde el principio, en el momento en que empecé a escribir el guión, que para mí el destino natural del corto tenían que ser los festivales. Pues, de hecho, fíjate, tenía la idea de decir, ¿cuánto voy a viajar si va bien este corto? Yendo de festival en festival, porque yo trabajo en postproducción y muchas veces vienen los directores en la fase final de sus películas, cuando están a punto ya de empezar a distribuir y te empiezan a contar, pues nos han cogido aquí, vamos a ir allá. Y yo decía, ¿qué bien me lo voy a pasar? Y, bueno, pues no ha sido del todo así. Desde mi mente ha sido distinto, pero, pues, gracias a iniciativas como la UST, aunque no podamos, pues, bueno, conocernos en persona, sí que podemos hacer cosas así. Y los cortos están viendo, que eso es lo importante. Genial, muchas gracias. Gonzalo, ¿nos puedes dar tu opinión en cuanto a esto? Sí, hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Pues, bueno, yo, al contrario que Paco, llevo ya bastantes años y muchos festivales y cortos y muchas cosas. Y, claro, la salida del cortometraje es básicamente los festivales. No hay otra para poder ver los cortos. Entonces, esto es algo que pasa desde hace muchísimos años. Yo, concretamente, el de Zaragoza no había estado, con lo cual, pues, me lleva a una alegría, porque a lo largo de estos años he pasado por distintos festivales y por los que no has estado, pues, siempre es una alegría. Y, bueno, lo que ha dicho Paco también, que yo cuando empecé el corto nadie imaginaba que iba a pasar esto. Un momento que pensé que el corto, también por unas cuestiones personales, no iba a poder verse, ni iba a tener solución, pero, bueno, gracias también a mi coproductor, a Guillermo Rojas, pues, empezó él a distribuirlo, pues, lo empezamos a distribuir nosotros y luego ya llamamos a un distribuidor y empezó la cosa un poco despacito. El momento va despacio, ¿no? Pero, bueno, en principio, bien, porque tal como han pasado las cosas, ¿qué más podemos pedir? De acuerdo. Álvaro, ¿te parece si nos comentas ahora? Bueno, pues yo, yo al contrario que Paco, yo odio viajar y para mí esto que ha pasado, no puedo estar más encantado con esto, porque cada vez que me llaman de un festival y la verdad que el corto, joder, está yendo muy bien y está entrando muchos festivales y para mí es una alegría, pero cada vez que me llaman y me dicen, tendrá que ser online, no, 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 no podrás venir, yo digo, joder, pues, qué pena, pero en el fondo pienso. Y en cuanto al papel de los festivales, yo creo que es fundamental. Igual ahora no es que no sea tan fundamental, sino que, por suerte, hay muchas otras plataformas en las que se puede ver cortos, porque antes realmente, hace unos años, era festivales o a las dos de la mañana en Canal Plus o cualquier canal que ponía. Hoy, por suerte, aunque sea bajando mucho en el menú de las plataformas, todas tienen su sección de cortometraje y gracias a Dios el festival, a pesar de que sigue siendo la herramienta principal, no es, digamos, un oasis en el mundo del corto, sino que se está abriendo. Y yo creo que también está bien que realmente la gente, si miramos los vídeos que se consumen en todo el mundo en un día, la mayoría de los vídeos tienen duración más de corto que de película. Por lo tanto, yo creo que el formato cortometraje es ahora, o sea, tiene más sentido que nunca. De acuerdo, muchas gracias. Paco, te voy a pedir que nos presentes tu cortometraje tres veces, que nos digas lo que los espectadores pueden encontrar en él. Bueno, como te decía antes, tres veces es mi primer corto y yo creo que muchas veces cuando uno empieza a escribir o tiene una idea, primero lo escribes, como que lo sueltas y luego te das cuenta de lo que has hecho, y ahora empiezas a dar sentido. Entonces, tres veces de lo que me he dado cuenta con el tiempo y a base de presentarlo y también de trabajarlo, es que es la historia de una invasión. Es la historia de un personaje que se ve invadido y de todas las situaciones de poder, de tensión, que eso conlleva a muchísimos niveles. Tampoco quiero contar mucho más, pero bueno, no sé, sobre todo es un cortometraje hecho para que sorprenda y para vivirlo así un poco virgen, así que no voy a decir nada más. De acuerdo, no hacemos más spoilers. Gonzalo, preséntanos Vivir en Paz. Pues Vivir en Paz, no sé si ya es mi quinto cortometraje, en fin, no sé, he perdido la cuenta, pero digamos que yo me había pensado no volver a hacer un cortometraje, básicamente porque sabes todos los procesos que hay que hacer a nivel administrativo y es agotador. Pero al final me convenció hasta una amiga, me dijo, pero tenía una historia y dice, haz un nuevo corto, y ahí te fui. Y Vivir en Paz es una historia de encuentro entre dos personas con pasados, digamos, complejos, especialmente él. De hecho es un personaje que retomé de un corto mío, porque no sabía muy bien... Primero pensé en el actor, que fue Marcello Rubio, o sea, había trabajado con él, pensé en el actor y dije, ah, pues voy a retomar este personaje, ¿no? Y digamos, se encuentra en una cafetería, lo más español que hay, que son las cafeterías por la mañana a la media hora del desayuno. Y es una historia que transcurre en esos encuentros entre estos dos personajes, en un entorno, lo que se da a entender, pues lo que vivimos hoy en día, un entorno laboral cada día más deshumanizado y más esclavista. Y bueno, pues es un poco la historia de ellos dos, con un giro que luego la gente me pregunta qué ha hecho. Pero bueno, eso me lo han preguntado en todos mis cortos, sino tampoco... Pues luego me tengo que explicar, eso es muestra a los más cineastas que soy. Álvaro, preséntanos el tratamiento. ¿Qué pueden encontrar los espectadores en tu cortometraje? Pues en el tratamiento pretende ser, como la mayoría de las cosas que hago y que me gustan, pretende enseñar una idea profunda, bueno, una idea interesante, un dilema interesante, pero de forma de comedia. Tampoco, como Paco, quiero hacer mucho spoiler, pero es un corto que, a pesar de que es de comedia y la gente se ríe y obviamente si nadie se ríe el corto no funciona, sino que está hecho para que la gente se ría, creo que también hay un trasfondo en el que te invita a ponerte en el lugar del protagonista de este corto y pensar qué haría yo realmente. Y es realmente lo que me gusta, que la gente se quede del corto, más que lo divertido que está o lo bien robado que está o lo mal robado que está o escrito, lo que sea, es que la gente, después de verlo, discuta entre sí sobre si haría o no lo que plantea la historia. De acuerdo. Vale, y os planteo la última pregunta. ¿Ya hay algo en el tintero? ¿Ya estáis preparando algún nuevo proyecto? ¿Os parece si seguimos en el mismo orden? ¿Empieza Paco? Pues, bueno, nosotros es que todavía tenemos la distribución de tres veces en marcha. Nos acaban de seleccionar como candidatos para el premio Goya, el mejor corto de ficción. Entonces, estamos muy metidos en eso. A mí me cuesta un poco pensar en lo siguiente. Aunque, fíjate, cuando estábamos terminando tres veces, Roberto Burragueño, el productor, me dijo ten siempre algo porque te lo van a preguntar. Ten siempre algún proyecto nuevo porque, además, vas a empezar a conocer a mucha gente en los festivales y es importante tener algo. Y la verdad es que es así. Tengo en desarrollo un largometraje. Pero, bueno, como sabéis, todos los largos sí que son una carrera de largo recorrido. Puede llevar muchísimo tiempo. Así que no sé si mientras tanto tener algún proyecto de corto. Pero, sí, mi proyecto ahora mismo es un largo que está en pañales. Lo estamos empezando a desarrollar. De acuerdo. Gonzalo. Que me alegra más ver a alguien que... O sea, en el caso de Paco, que lo hemos dicho, vamos, empiezo con el desarrollo del nuevo guión. Pues, sí, yo es que llevo muchos... Igual, mucho tiempo con proyectos. Entonces, siempre tengo proyectos. De hecho, no es que tenga uno, es que tengo tres proyectos. Cuando alguien me pregunta ¿Quieres un nuevo proyecto? No, llevo tres. Y si quieres, hasta más. ¿Por qué? Porque llevo con un proyecto diez años intentando sacarlo adelante, que lo tengo ahí aparcado. Otro que tiene cinco años, que lo tengo aparcado. y el nuevo que he escrito este año, que son todos de largometraje. Se llama La Deriva, que es quizá lo más salvaje que he escrito y hecho, si es que lo hago algún día. Entonces, siempre tengo desarrollo de proyectos. De hecho, ayer se me ocurrió una idea hasta para una serie, que se haga lo que se lleva, porque es que el cine te van descartando. Y luego, para el corto, la verdad es que mi corto va bastante lento. Llevo selecciones, pero no he podido llegar a... No he podido llegar a los Forqué, ni a los Goya, ni nada. Entonces, es un poco a largo plazo. No sé qué tal funcionará o no, porque creo que es un buen corto, pero bueno, siempre me meto en temas polémicos y luego también los giros que os contaba a veces no se entienden. Pero sí, sí, claro que tengo proyectos. Es el pan nuestro de cada autor. Vale, Álvaro, dinos, ¿tienes todo lo todo bien preparado por ahí? Pues sí, la verdad que estos dos últimos años he hecho una serie que para Tresmedia, que se llamaba Gente Hablando y ha ido muy bien, y ahora estoy preparando la siguiente. Aparte, como siempre esto, que siempre tenemos muchos proyectos, pues estoy escribiendo, ahora mismo estoy en proceso de escritura de la siguiente, de la serie. Y nada, espero que salga adelante y a ver si gusta. Y, por cierto, que mucha suerte a los Goya, para Paco. Muchas gracias, muchas gracias. Yo no puedo votar a los Goya, perdóname. Yo tampoco, pero te vas a... Digo, a ver si van a ser académicos alguno de los dos. No, no, de los Forkés sí, pero de los dos. No, soy productor, pero nada más. Por eso, no soy académico, por eso te he deseado mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, no pasa nada, que si ya llegara ahí, está muy bien. Tampoco... Sí, no, es una maravilla, sobre todo como un primer corto. La verdad es que, vamos, estoy encantado con la candidatura. Vale, pues ya hemos terminado las preguntas, vamos a finalizar nuestra sección de hoy, de destacar el día. Muchas gracias a los tres por atendernos. y muchas gracias. A vosotros. Adiós. ¡Chao! ¡Chao!